Música Paso a paso Paso uno Sol Paso dos Sol Paso tres Do Paso cuatro Do Paso cinco Si Paso seis Do Paso siete Re Paso ocho Si Paso nueve Do Mano izquierda Oprima las teclas al mismo tiempo Como indican los puntos en negro Y así Obtendrá la posición o acorde de acompañamiento La letra indica el nombre del tono Los puntos indican la tecla que se debe pisar Así Dedo meñique Dedo índice Y dedo pulgar Y dedo pulgar Al mismo tiempo Paso a paso Con los acordes Paso a paso Paso a paso Con los acordes Música 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 Paso a paso con los acordes. Nombre del teclado Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si E E Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.